Imagina tres ciudades en una muralla Imagina tres murallas en una ciudad Donde son tus ojos los que ven Tus pasos los que guían Tus manos las que tocan Piedras Ariak No ayú De los muros que nos unen De los muros donde tú, y yo, y ellas Permanecemos en el ahora Urain Mednon Son nuestros recuerdos Son el suelo que pisamos Son encuentros de medianoche Son secretos compartidos Somos tú, y yo, y ellas Somos vida Piscía ver a Gará Nous sommes plein de vie De un instante a otro instante De los instantes que recogen estas piedras Tengo algo que contarte Enzun J'ai quelque chose à te dire Imagina ciudades con historias Contadas por sus gentes Imagina Itzazu Iriak Donde la cultura sea un eco permanente Donde seamos lo que somos Y también lo que queremos ser Imagina Itzazu Iriak Donde hagamos de la creación Un acto libre Auténtico Sin igual Imagina un vídeo La cultura Sua tan espace cotidiano Donde nuestra política Sea la proximidad Donde lo sembrado Se recoja mano a mano Y Cerdis De tantas, tanta Donde los saberes Sean sabores Aromas Colores Urbillekoak Mire hondoan Neizaitu Donde viajarse Hacernos más valientes Hemadazu eskua eta Oazen Si me dejas perderme En tus calles Mañana Te despertare con flores Dejame perderme En tus portales Mirar por todas tus ventanas Kaminar por tus viejas kosturas Utsida zuzure Erdigunera bida jatzen Barrutik ezagutu Neizaitut Zure erraia karakatu Respetua ikasi Imagina ciudades como estas Conmigo Zurekin Afektua Ulbilleko Fuck 2 Aromas Los Buc? Buc? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!